Esta fue la dura advertencia de Pláin Cepeda al Gobierno Nacional. El recién elegido presidente de la Comisión Tercera del Senado llamó al Gobierno a que invierta los recursos que son del pueblo. Durante la tercera semana de julio, el Senado de la República y la Cámara de Representantes tienen la misión de elegir a los presidentes de las comisiones constitucionales permanentes, en las cuales se debatirán los proyectos de ley que lleguen al Congreso de la República. El martes 25 de julio, Efraín Cepeda fue elegido como presidente de la Comisión Tercera del Senado, una de las más importantes pues es la encargada de adelantar trámites legislativos relacionados con temas de hacienda, impuestos, el régimen monetario, el sistema de banca central, regulación económica, planeación nacional, presupuestos, entre otros. Previo a la elección del nuevo presidente, la senadora Clara López, saliente cabeza de la Comisión Tercera, había solicitado que se aplazara la sesión argumentando una reunión de bancada. Sin embargo, el secretario de la Célula Legislativa no aceptó la solicitud de López y procedió a instaurar el acto. La votación de la mesa directiva terminó favoreciendo a Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, que fue elegido con 14 votos. El senador fue contundente al decir que los proyectos de iniciativa legislativa tendrán la misma importancia que los que provengan del gobierno nacional. Enfatizó en la ejecución presupuestal y llamó al gobierno a que invierta los recursos que son del pueblo. Le envió un mensaje claro al gobierno nacional. La ejecución presupuestal es urgente. Esta comisión aprueba recursos que después no se ejecutan. Los recursos no pertenecen al gobierno, sino a los colombianos que hoy los necesitan, dijo Cepeda tras tomar juramento. Asimismo, una dura advertencia al gobierno, dijo que no se asignará recursos a los ministerios que no muestren resultados en la ejecución de planes y proyectos. A que aprobamos unos presupuestos, el de inversión para este año supera los 70 billones de pesos y hasta hace 30 días solo había un 20% comprometido. Realmente es un panorama desalentador para los colombianos. Recomendaré a esta comisión no premiar con recursos del presupuesto 2024 aquellas carteras que no son capaces de ejecutar y premiar las que sí pueden hacer en una ejecución presupuestal. Como parte de su responsabilidad política frente a la Comisión Tercera del Senado, Cepeda aseguró que hará seguimiento permanente a la ejecución de los recursos. El presupuesto general de la Nación es de la gente y lo vamos a vigilar todos los días en debates de control político. Cabe recordar que por la Comisión Tercera, tanto del Senado como de la Cámara, se aprobó la reforma tributaria propuesta por el gobierno actual. El Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación para el 2023 y la edición presupuestal. Junto con el Precipea, liderará la Comisión Tercera del Senado, Imelda Dazacotes. Elegida vicepresidenta de la Célula Legislativa. Es senadora por el Partido Comunes, haciendo parte de la Coalición del Pacto Histórico. Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Docente, activista social y política colombos hueca. ¿Quién es Efraín Cepeda? El nuevo presidente de la Comisión Tercera del Senado es Efraín Cepeda de Sarabia. Barranquillero, nacido el 24 de mayo de 1950. Es economista industrial, con estudios en altas finanzas de la Universidad de los Andes, quien además cuenta con estudios militares recibiendo el título de Teniente de Fragatas de la Reserva Naval, Teniente de Navíos de la Reserva Naval y Capitán de Corbeta de Reserva Naval. Senador de la República por nueve periodos legislativos continuos. Es además miembro de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, en donde ha impulsado el control político y ha citado debates que han dado impulso a la descentralización de Colombia, a partir de la conformación de las regiones administrativas y de planificación y el proyecto de ley de regiones. Actualmente es el presidente del Partido Conservador.